Bienvenidos a la novena versión de Congreso Futuro. Y aquí estamos. La tierra. Lugar de nadie y de todos. Toda la vida es junta. Tú, yo, nosotros. La planta. La bacteria. El gato. Juntos viajando por el universo. Interconectados. Todos dependiendo de todos. La tierra. Un espacio para compartir, para convivir, para discutir. Lugar de encuentros y desencuentros. Caos en permanente movimiento. Todas las especies y su ingenio. Todas las personas y sus sueños. Nuestro lugar para cuidar. Nuestro espacio para transformar. Chile. Nuestro rincón para crear. Congreso Futuro. Ideas para un nuevo mundo. Deberíamos empezar a soñar un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Ser feministas no es solo cosa de mujeres. Estas son las palabras de la escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana que ha centrado su trabajo e investigación en los límites de género, la raza, el racismo, la inmigración en Estados Unidos y los problemas de identidad. Damos inicio a nuestro primer día de Congreso Futuro, junto a Chimamanda Ngozi Adichie. Bienvenida. Gracias. 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 Thank you and good morning. I'm very happy to be here in Santiago. Mi padre era un profesor y mi madre era una administradora de universidad. El sukkah era un pequeño y hermoso lugar, un lugar de colinas verdes, de muchos árboles de mangos, todo verde y muchos niños jugando. Fui una lectora temprana y mi madre dice que comencé a leer a la edad de dos años, aunque yo creo que fue cuatro probablemente. Lo que leí como una niña muy pequeña eran libros británicos y americanos y también fui una escritora muy temprana. A la edad de seis años ya escribía distintas historias con distintos ilustraciones con papel y crayones y veía las historias que yo estaba leyendo. Todos los personajes eran blancos, ojos azules y que jugaban en la nieve, bebían también cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que yo leía, que eran británicos, bebían eso. Sin importar de que yo no tenía idea de qué era esa cerveza de jengibre, pero era una niña y como una niña era vulnerable enfrentando esta historia. Y ya que no me había visto reflejada en los libros, no pensaba que las personas como yo podrían estar en los libros. Me encantaban esos libres estadounidenses y británicos, abrieron mi imaginación, derribaron muros para mí, pero las consecuencias no intencionadas era que yo conscientemente no sabía activamente que las personas como yo, pequeñas niñas, pequeñas niñas con piel de color de chocolate, con este pelo que no tenía este personaje, que también podían existir en la literatura. Y las cosas cambió cuando descubrí los libros africanos. No habían muchos, eran pocos y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Pero ya que los escritores como Ching Nang Chabank, lentamente cambié mi percepción mental de la literatura. Comencé a escribir historias de personas que se parecían a mí, que comían mangos en vez de manzanas. Y esa experiencia desde mi niñez me mostró la importancia de la representación, que sí importa lo que vemos en las historias que leemos, a personas que se ven como nosotros. Pero creo que es igualmente importante ver las historias que leemos, las personas que no se ven como nosotros, porque solo ahí podemos comenzar a entender mejor nuestra diversidad de este mundo tan complejo que vivimos. Me iba bien en el colegio, era una buena estudiante y como casi todos los niños nigerianos que son buenos alumnos, esperaba que yo fuera una doctora. Y yo no quería ser una doctora, yo solo quería escribir y leer historias. Y dejé Nigeria a los 18 años y fui a Estados Unidos porque yo quería huir de este estudio de la medicina. Cuando llegué a Estados Unidos, mis compañeros estadounidenses estaban impactados. Me preguntó, ¿dónde aprendí a hablar inglés tan bien? Y estaba confundida cuando yo le dije que Nigeria tiene inglés como un idioma oficial. Y me preguntó si podía escuchar algo de lo que ella llamó mi música africana tribal. Y estaba decepcionada cuando yo le puse mi casete a Mariah Carey. Después dijo, era como si yo nunca realmente no venía de África. Y lo que me impactó fue esto. Ella se sintió lástima antes de que me viera. Y había una posición que ella tenía como africana, que era un tipo de patronización y lástima que ella tenía. Y es sorprendente, como otras personas en Estados Unidos esperaba que yo les contara de la pobreza, porque parecía que ser africano significaba ser pobre. Ser africano era definirse simplemente por deprivación. Y ahora la historia de la pobreza en África es una historia importante y es una historia que debería contarse. Pero no es mi historia y no es la única historia de África. El problema de solo tener una historia de un lugar o de una persona, una única historia, es que hace imposible entender completamente ese lugar o a esa persona. Pero aprendí poco después que yo también tenía culpa en solo tener una historia de un lugar. Hace unos años visité a México por primera vez y visité México desde Estados Unidos. Y en ese momento el clima político en Estados Unidos era tenso y había bastantes debates sobre la inmigración. Y como a menudo ocurre en Estados Unidos, la inmigración es un sinónimo de mexicano. Los mexicanos se describen siempre con una lente de negatividad. Historias de mexicanos arrestados en la frontera o que traen enfermedades. Los mexicanos que hacen cosas negativas y cosas horribles. Por lo tanto, en mi primer día en México, yo recuerdo caminar en Guadalajara y admirando la arquitectura, los mercados, viendo a las personas como caminaban, fumaban, se reían. Y recuerdo sentirme sorprendida primeramente y luego sobrecogida con vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura de los medios de los mexicanos en Estados Unidos que me había convertido en una cosa en mi mente. El inmigrante sin esperanza. Había comprado esta única historia de los mexicanos y no podría sentir más vergüenza de mí misma. Pienso la literatura como mi religión y he aprendido de la literatura que no existe la perfección, que todos tenemos fallas. Todos los humanos tenemos fallas y no somos los primeros en tratar de ser perfectos antes de tratar de hacer lo correcto. Y aprendí de la literatura que como seres humanos no somos un grupo de huesos lógicos y carne. Cada ser humano en el mundo tiene dignidad, orgullo y es tan importante como el alimento y el agua. Y aprendí a ver los lentes de la historia humana. Recientemente, nuevamente en el tema de la inmigración en Estados Unidos, un comentador de los medios dijo, bueno, si no quieres que tu niño se trate tan terriblemente a la frontera, no los traigas a la frontera. Si vemos ese comentario a través de la lente de la historia humana, se convierte en algo más. Una historia distinta, una historia de amor, una historia de un padre que dice, quiero algo más para ti, algo mejor, y estoy determinado a hacer todo lo que puedo para llegar a eso. Es el momento de que escuchemos más historias, de que tomemos muchas historias. Y recientemente un amigo, un hombre de Europa del Oeste, me dijo que había comprado las memorias de Michelle Obama, Becoming, y había regalado este libro a todas sus amigas. ¿Y por qué solo tus amigas, mujeres, le pregunté? ¿Por qué a tus amigos hombres no les regalaste? Y se vio un poquito sorprendido. La memoria de Michelle Obama es un libro hermoso y muy bien descrito. Y en realidad hay una sección hermosa sobre el primer beso entre Barack y Michelle, y creo que es una hermosa huella de la idea del consentimiento. Pero este amigo mío es un hombre bueno y amable, pero para él las historias de las mujeres pertenecen a otro universo. Sabemos estadísticamente que los hombres leen a los hombres y las mujeres leen a hombres y mujeres. Yo creo que si más hombres leyeran historias de mujeres, la comunicación sería mejor entre hombres y mujeres. Y la mirada sería sobre optimista. Si vemos que los hombres leen historias de mujeres, podría llevarnos a un equilibrio entre hombres y mujeres, que hoy es una epidemia casi en todas las partes del mundo. Y las historias humanas nos fuerzan a ver a las personas como seres completos, seres humanos, como seres equitativos. Y no nos conocemos porque no estamos familiarizados con las historias de uno y del otro. Y buscamos historias múltiples para recordarnos nuestra humanidad común. Una consecuencia de no estar familiarizados con historias de otras personas es que después tratamos de silenciarlos. Todos aquí hemos experimentado un momento en nuestras vidas cuando sentimos que alguien nos ha faltado al respecto, nos ha disminuido y sabemos cómo se siente eso. Puede ser desde las palabras que se expresan o sobre cómo se expresaron esas palabras. Y casi todos podemos interpretar esto en base a nuestras propias experiencias. Y aún así, muchas veces tratamos de silenciar cómo otras personas interpretan sus experiencias. Y hay muchos ejemplos en los temas de racismo, sexismo. Hay muchas personas negras en el mundo y gentes de color que tienen muchas historias de cómo alguien les ha contado una experiencia e inmediatamente esa persona les dice, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro que fue racismo eso? ¿No serás un poco sensible? Estás asumiendo cosas. Y muchas mujeres en todo el mundo han tenido muchas experiencias de hablar sobre algo que han experimentado que consideran sexista e inmediatamente les dicen, ¿estás segura? ¿No eres un poquito sensible, tal vez? También a menudo intentamos silenciar el derecho de las personas de justificar la ira. ¿Y qué pasa si en vez de dejar de lado la ira de las personas, ¿por qué están enojados? ¿Podemos ver eso? ¿Puedo entender eso? Yo creo que sí, hay personas razonables en el mundo, pero no creo que grandes grupos de personas simplemente sean idiotas que sienten cosas por ningún motivo. Fui feminista mucho antes de conocer lo que significaba ese término, y este término tan importante feminista. Y no leí estos libros, simplemente observé al mundo para ver esto, y vi que el mundo no le da a las mujeres la misma dignidad que sí se les da a los hombres, tampoco los mismos valores. Estaba consciente de cuánta socialización de las mujeres se proyectaba en los hombres, y no uses una minifalda o alguien puede, un hombre puede violarte, no salgas tarde, porque un hombre puede asaltarte, tienes que mantener todo limpio para que los hombres estén felices, no seas ambiciosa para no intimidar a un hombre, no digas lo que piensas, y aprende a simular para proteger el ego del hombre. Estaba consciente que el mundo no era simplemente dominado por hombres, sino que también se le agrada al hombre. Las mujeres y niñas socializan para ser complacientes en esta opresión, y porque vivimos en un mundo que es misógino, no eran solo los hombres que eran misóginos, las mujeres también son misóginas. Un profesor en el campus de la universidad donde crecí, una mujer, a menudo describía como arrogante o agresiva, difícil. Y había un profesor que era un hombre, que yo pensé que se comportaba de la forma exactamente que una mujer, pero a él se le describía como autoritario y fuerte. Y como niña, aprendí rápidamente que el comportamiento a menudo es el mismo, pero se juzga distinto en base a si se exhibe por un hombre o una mujer, y si para la mujer el juicio a menudo es más duro y tiene muchas, muchas consecuencias. Es un momento para nosotros para contar una historia distinta. Es el momento, no tanto contar una historia distinta, sino contar la historia de una manera distinta, para tener un cuentan cuentos. En mi idioma, el término para el amor es efuñana, y una traducción literal sería ver. Es importante realmente ver a quién hablamos y con quién hablamos. Es importante recordar que los seres humanos no solo somos carne y hueso, sino que tenemos emociones. Todos compartimos el deseo de ser valorado, de importar. Vamos a poder entender a las personas en necesidad si solo hablamos en cuanto a sus necesidades o lo que les falta. Siempre debemos saber lo que ellos aman, lo que lamentan, las heridas que tienen, lo que aspiran a hacer y qué los hace reír. Así, para realmente vernos, tenemos que crear más espacios, tenemos que extender las fronteras, expandir ideas de todo. Hace algunos años, un estudiante estadounidense en una escuela donde yo hablé, me preguntó, ¿siempre escribes sobre Nigeria o solo escribes sobre cosas más normales? Lo que me impactó es que tenía una idea de lo que era normal y Nigeria no era parte de lo normal. Este alumno no era una persona mala. Tenía buenas intenciones, pero lo que podemos, podemos tener buenas intenciones, pero estar equivocados. La superioridad financiera es un hecho de nuestra existencia, pero también a veces puede nacer a una superioridad moral casual. Vivimos en un mundo donde se valora un ser humano determinado por qué pasaporte tienes, de qué color es tu piel, en qué Dios crees, qué hacen tus padres, dónde vives. Y en algunas partes del mundo hay tantas diferencias económicas y culturales que definen lo que es normal para todos y debemos expandir nuestras ideas de lo que realmente es normal. Por supuesto, no sugiero que debemos estar de acuerdo con todos, y en realidad eso sería una mala idea. Y si tuviéramos tiempo, yo les contaría sobre todas las ideas y las personas con las que estoy en desacuerdo, pero no tenemos tiempo para eso. Lo importante aquí es esto, que debemos primero escuchar lo que dicen las personas. Antes de estar en desacuerdo, primero tengo que entenderte, y para entenderte, tengo que escucharte. Y aun cuando yo sea más bien política mente izquierdista, y también leo diarios, revistas de derecha, porque quiero saber cómo piensan las personas que no están de acuerdo conmigo. Quiero entenderlos, y por supuesto, quiero desmantelar su argumento de la mejor forma, por supuesto. Recientemente recibí un grado de honorario de una universidad estadounidense muy prestigiosa, y en el aeropuerto un conductor me habló, era enviado por la universidad, y era un hombre blanco, agradable, hablaba y bastante confianzudo, yo diría. Y me preguntó qué hacía yo para... Y le dije que era una escritura, y me dice, mira, yo no leo libros, pero si leyera libros, ¿no leería los libros tuyos o que se relacionan a ti? ¿Y por qué dices eso? Yo le pregunté. Ah, yo sé que yo no leería eso. Ah, porque tú crees que yo escribo sobre cosas que no te van a interesar. Sí, me dijo. Y sabemos a qué se refería él, ¿cierto? Cosas negras o cosas de mujeres. Y yo pensé que esto era un momento de una honestidad impactante de Estados Unidos. Y lo que primero me impactó fue la tristeza, sentirme triste por él. Yo dije, pobre, no va a poder leer todas las escritoras increíbles, de Simone de C. Roy, Mary Gitzkiel. Y luego pensé sobre cómo esta reversa nunca podría ocurrir. Yo siempre escribo, leo libros de personas blancas. Y los escritores favoritos son blancos. Y por qué esto de lo masculino se ve como una norma. Y nunca asumimos de qué hablan los hombres blancos simplemente al mirarlos. Y por qué los hombres blancos escriben sobre cosas blancas y sobre cosas masculinas. No pensamos en esto como una identidad estrecha, sino que vemos la escritura como algo universal. Y es así como deberíamos ver toda la buena literatura. Yo sé de una historia de amar y leer libros, que cualquier historia que esté bien escrita va a ser universal. Porque contar una historia agradamos a esto que es lo humano en todos nosotros. Como adolescente en Nigeria, leí libros de todo el mundo, incluso cuando a veces no entendía cada detalle específico, por ejemplo, de Rusia, en la novela Padres e Hijos, aún capturé la historia humana. Leer literatura y escuchar historias humanas es tratar de vivir y incorporar esto que no es nuestro. Es imaginar cómo sería la vida a través de los ojos de otra persona. Y creo que es muy importante porque al hacer esto, nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que nosotros, en las palabras de Pablo Neruda, pertenecemos a esta masa increíble de humanidad. No a los pocos, sino a los muchos. Muchas gracias.